Ey, 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 ey Conréate que si no, no hay quien te levante Con un morado que me creo que estoy en Marte Nene, espérate, me hago la última y pa'laste Y otros con el mismo suaje carmele marchante Me da la risa que te crees que eres un grande Me ven entra y dos ya quieren matarte Porque no le sale igual y eso le secuece Porque nunca osas de hacerlo como este lo hace Yo hago el chiste al único líquido que te da sed Tengo mis lobes acá, loco, me creo trip y red Está en trámite lo de mi alma y lucifer No pude contestar, creo que de eso me olvidé Pusí tu delimi como el tema del carfé Vamos a llamar que lo me hace ya que lo gasté A ver si me quito de todo de una puta vez Si no con más edad no creo que me tenga en pie El más flaquito enamorado de L.A.O.A.Y El más flaquito enamorado de L.A.O.A.Y No me arrepiento de nada de lo que hice ayer Lo siento lo que now I'm going to kill myself Con los ojos de Agamotto como Steve Strain Me estoy quedando todo loco con esos de los 13 Y las garras del cuello que me creo que Por la mamá te lo juro que I'm going to make it rain Make it rain, make it rain Por la mamá te lo juro que I'm going to make it rain Make it rain, make it rain Por la mamá te lo juro que I'm going to make it rain Deep inside of my body Escuchando broken smile, fumando con la chai Ya no soy tu plan, no me hables más al móvil Ya no soy tu plan, niña, hables más al móvil Pobre diablo se te ha visto llorando por una loli A mi me tiene follando al panorama y no es por hobby Si no te duermes te doy la receta Abro la tableta y te quedas sin móvil Te quedas sin móvil Te di un gesto, directo va pa'l pecho Verderá todos tus precios Sin privilegios te mandaré al lobby Tengo lo que quiera, pide todos los mierdas móvil Tienen weed, dos bichos de ACZ y molly Con la verdad estoy rolling Beat my neck will be gone Y para grabar yo no tengo un Ronnie No es que estén subidos pero me parecen funny Vais a acabar running, vais a acabar running Aparte de vuestros papis Voy a ser vuestras mami Porque encima me toca cuidaros cuando os da un Harry Muchos niños van de gato y necesitan super nanny Mucha puta van de gato y necesitan super nanny Necesitan super nanny Y con los cojas su daddy Que le den por culo a todos, me lo he hecho en un rato Yeah 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 ¡Suscríbete al canal!